... Muy buenos días. Me habría encantado acompañar hoy personalmente a toda la familia de Iberia en este día tan especial. Especial para la empresa, para sus empleados y para todos los que apreciamos a esta compañía con la que hemos crecido y a la que sentimos como propia. Una compañía que ha unido durante décadas España y el mundo, muy especialmente Iberoamérica. Razones que conocéis me impiden estar físicamente en la T4 con todos vosotros, pero estoy con el corazón. A través de este mensaje, quiero compartir la ilusión que habéis puesto en los nuevos cambios y agradecer que hayáis bautizado la primera aeronave de esta etapa con mi nombre. Los colores y la nueva imagen conservan, como no podría ser de otra manera, la esencia de la compañía y del país al que representan. Al mismo tiempo, tienen el objetivo de añadir modernidad y frescura para mirar al futuro con mayor optimismo. Estoy seguro de que el talento y el impulso de todos los que trabajan en Iberia va a hacer posible que hoy sea realmente el inicio de una etapa brillante para la compañía. Muchas gracias y muchas felicidades.